Pues fueron un camino de rosas brutal y el último pues fue un poco más complicado. Pero bueno, seguro que en parte también por mi culpa. Señores, señores, Copa Davis. Parece que todo es un desastre. Piqué se está viniendo en picada. Con esto digo basta, se acabó. Punto, se acabó. No hay más. Así en un momento de exaltación y he perdido un poco los nervios. Gerard Piqué, preocupado por su situación económica y desfavorable. No, que no, que no, que no me gusta. Ay, 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 que me ca... Aquí es depende de lo que ahora hemos decidido. Creo que ya lo podemos avanzar. Gerard Piqué cierra dos de sus empresas por pérdidas millonarias. Vamos a ser totalmente estrictos. Y como las empresas ya estaban empezando a despedir personas en 2022. El que se quiera ir tiene la puerta y se va. Y no hay ningún problema. De verdad os lo digo, no hay ningún problema. Gerard Piqué es futbolista y empresario. De nuevo está en el ojo mediático. Ahora se encuentra afrontando una serie de desafíos y críticas relacionados con la Copa Davis y su empresa, Cosmos. Al catalán empieza a lloverle sobremojado. Y es que como si fuera una especie de karma tras su separación producto de la infidelidad con Clara Chía. Ha perdido grandes negocios y ha experimentado pérdidas significativas en el ámbito empresarial. Lo cual ha afectado su imagen de exitoso empresario que había construido durante su relación con la cantante Shakira. Después de perder el contrato millonario que tenía el exfutbolista con la Copa Davis, ahora ha sido el alemán Dietlof von Arnim quien dirige la Federación Germana, el que ha denunciado que tras el desastre con Cosmos la empresa de Gerard Piqué, el organismo debe considerar muy cuidadosamente qué hacer con la Copa Davis. La situación se agravó cuando la Federación Internacional de Tenis decidió poner fin al contrato millonario que tenía Piqué y su empresa, Cosmos, para la organización de la Copa Davis. Ahora Piqué se va en picada junto con su Copa Davis. Además las malas decisiones y malos manejos por parte de la compañía de Piqué tuvieron consecuencias financieras masivas para la federación lo cual ha generado un caos multimillonario. Recordemos que la Federación vendió en 2018 los derechos de la Copa a Cosmos por 25 años y la empresa optó por cambiar el formato del evento por equipos. Sin embargo a principios de 2023, la Federación decidió terminar su vínculo con la compañía de Piqué debido a los problemas financieros y deterioro ocasionados. Gerard Piqué ha pegado la espantada en su gran proyecto deportivo. Su empresa, Cosmos, abandona la organización de la Copa Davis, el histórico torneo de tenis que el exfutbolista compró por 25 años y solo le ha durado 3. En concreto, Cosmos ya no organizará la Copa Davis después de no llegar a un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis. Ya que la empresa de Piqué no quiere pagar el canon de 40 millones de euros por edición porque ya no le es rentable en las otras tres ediciones, desde 2019, a excepción de 2020, que no se jugó por la enfermedad mundial, acabó con pérdidas. El mismo día en el que Shakira se despechaba contra Piqué en su última canción en la empresa del exjugador del Barcelona decía adiós a su gran proyecto en el deporte. Ha acabado siendo un fiasco. Cambiaron el modelo de la Copa Davis, firmaron una revolución que gustó en las primeras ediciones pero la rentabilidad económica ha sido mínima. Como se sabía desde el principio, el catalán consideró la Copa Davis como un negocio prometedor. Sin embargo, al no obtener los resultados deseados, ha decidido abandonarlo. La empresa de Piqué, Cosmos, consideró que las cifras actuales estaban por encima de lo que el mercado podía ofrecer y que el canon recibido de las instituciones no era suficiente para cubrir la inversión realizada. Ha sido un momento de exaltación y he perdido un poco los nervios. Gerard Piqué, preocupado por su situación económica y desfavorable. Gerard Piqué está preocupado por su situación desfavorable y financiera debido al fracaso del show de la Kingsley. El programa ha experimentado una serie de fracasos semana tras semana, lo que ha tenido un impacto negativo tanto en su imagen mediática como en sus finanzas. Se ha seguido de cerca el declive del show de la Kingsley en términos de audiencia. En un intento por aumentar la situación, Piqué quiso aplicar las mismas estrategias de otros streamers para tener éxito y decidió invitar a Andrea Perlow para aumentar la audiencia. Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes, ya que solo lograron alcanzar 2.500 espectadores, una cifra muy por debajo de la media a la que están acostumbrados los participantes de la Kingsley. Además, Piqué ha incorporado una nueva idea a su empresa, la creación de la Kingsley A.G., con el objetivo de incluir el deporte femenino. Sin embargo, esta iniciativa no ha tenido el éxito esperado, ya que ha perdido aún más espectadores y las cifras de audiencia siguen disminuyendo. Esto preocupa a Piqué de gran manera, especialmente en términos económicos, ya que Mediaset le pagó un millón de euros por los derechos del show y al parecer esto no está generando ganancias. Mientras tanto, Shakira se encuentra en el mejor momento de su carrera facturando y ya no llorando. Piqué se estaría hundiendo cada día más en lo que respecta a sus negocios, y al olvido de su imagen como empresario al priorizar su atención en su nueva pareja Clara Chia, una ex camarera. Estos factores han contribuido a que Piqué se encuentre en una situación cada vez más difícil en sus negocios, e incluso se menciona que varios de ellos han llegado a tener contratiempo financieros y han llegado a la bancarrota. Por otro lado, según la revista People, se ha confirmado que Shakira y el piloto Lewis Hamilton están saliendo juntos. El medio indica que mantienen una relación divertida y coqueta, pasando tiempo juntos y están en la etapa inicial de conocerse. Sin embargo, resulta sorprendente porque también se ha informado, a través de fuentes directas de Shakira, que ella estaría interesada en un cantante de renombre internacional. Es posible que esta información sobre Shakira y Lewis Hamilton saliendo juntos se haya difundido para distraer los rumores de una posible relación romántica entre ellos. Lewis Hamilton ha sido vinculado sentimentalmente con varias personalidades del mundo del entretenimiento, como Oriana, Kendall Jenner y Rita Ora, entre otras. Según el periodista Pipi Estrada en el programa Fiesta, Shakira y Hamilton se conocieron gracias al piloto español Carlos Sainz, quien los presentó. Aparentemente, Hamilton tiene pocos amigos en la parrilla de Fórmula 1, pero tiene una buena relación con Sainz. Además, el hijo de Carlos Sainz conoce a la barranquillera desde hace tiempo, lo que podría haber facilitado el acercamiento entre el siete veces campeón de la Fórmula 1 y la cantante colombiana. Hasta el momento, ni los representantes de Shakira ni del piloto Lewis Hamilton se han atrevido a confirmar nada sobre su supuesta relación. Varios medios de comunicación han intentado ponerse en contacto con ambas partes, pero se han negado a proporcionar información o a hacer comentarios al respecto. Gerard Piqué cierra dos de sus empresas por pérdidas millonarias. Y como las empresas ya estaban empezando a despedir personas en 2022. El que se quiera ir tiene la puerta y se va, y no hay ningún problema, de verdad os lo digo, no hay ningún problema. Gerard Piqué cierra dos de sus empresas por pérdidas millonarias, y Clara Chía queda desempleada a un año de cumplir su cuento de hadas, será el karma, justicia divina o malas estrategias empresariales. El mundo empresarial tiembla para Piqué, quien se ha mostrado durante todo este año de manera muy arrogante y prepotente, diciendo que no le importa y que no vive de lo que dice la gente sobre él, y es que se le olvida por completo que las figuras públicas viven del cariño y de la buena opinión de las personas y de los seguidores. No obstante Piqué ha enfrentado dificultades en el mundo empresarial, perdiendo contratos importantes y el apoyo de marcas y ejecutivos. Se le acusa de ser arrogante, desleal y fraudulento, lo que ha dañado su reputación y provocado rechazo tanto del público como de aquellos que trabajaban con él. Además aquellos socios que le consiguió con mucho esfuerzo la cantante Shakira no quieren verlo ni en pintura, y es por todo el daño que le causó a su familia. Por pérdidas millonarias, y Clara Chía queda desempleada a un año de cumplir. A parte de que es un señor caprichoso, inmaduro que cree que está viviendo la etapa de los 20 y la verdad es que no, no ha caído en cuenta que ya tiene casi 40 años. Las empresas cerradas son Cosmos Tenis, encargada del desarrollo y administración de eventos de tenis a nivel mundial, y Cosmos Management, una agencia de representación de deportistas de tenis y fútbol. La pérdida del contrato con la Copa Davis habría sido el motivo principal del cierre de Cosmos Tenis. El mal manejo de sus negocios y finanzas, junto con la falta de habilidades empresariales de Piqué, de su padre y su equipo, y el no tener olfato para conseguir, crear y mantener negocios exitosos ha llevado a estos cierres. La única razón por la que se mantenía en el mundo empresarial era su asociación con Shakira, pero tras separarse de ella, sus empresas han sufrido aún más. Dichas empresas fueron creadas en 2021 cuando aún estaba en pareja con Shakira. Piqué había anunciado que el primer deportista en unirse a la agencia sería el tenista dominicano Tim, quien era el número 5 del mundo en ese momento. Con el paso de los años, la empresa había incorporado a profesionales destacados en sus respectivos sectores. Sin embargo, tras el cierre de la agencia, muchos deportistas se vieron afectados, incluyendo clientes importantes que habían sido representados por la agencia. Estos deportistas expresaron su preocupación y solicitaron una solución alternativa para evitar el cierre, pero la decisión fue irrevocable. Como resultado, el ambicioso sueño de Cosmos Global Holding fue abruptamente detenido, lo que provocó el desempleo de destacados ejecutivos y posiblemente también afecte a la madre de Clara Chia y a Clara misma, a menos que puedan ser reubicadas en otra área de la empresa que aún no se ha visto afectada. No queda rastro del exitoso y respetado empresario que era Gerard Piqué cuando estaba con Shakira. Aunque inicialmente se hizo conocido en el mundo del fútbol gracias al Barcelona, su fama a nivel mundial se debió a su relación con Shakira. Piqué renegaba de la fama de su pareja, lo cual le generaba incomodidad, y buscó a Clara Chia para tener una relación más normal y sin una imagen de diva, como él mismo afirmó. Sin embargo, Piqué, con su prepotencia y arrogancia, creyó que al dejar a Shakira aún tendría fama y éxito en los negocios. Se consideró poderoso sin ella, pero la realidad es que sigue enfrentando dificultades y adversidades. Además del cierre de Cosmos Tennis y Cosmos Management, la empresa de videojuegos online del exfutbolista, Gerard Games, también cerró debido a grandes pérdidas. Igualmente perdió los derechos de la Liga 1, que había adquirido inicialmente para el ciclo 2021 a 2024, los cuales fueron arrebatados por Discovery con una oferta superior. Asimismo, el catalán ha centrado su atención en Cosmos Fútbol, una empresa dentro de Cosmos Global Holding que adquirió el equipo PC de Andorra. Aunque la Liga de Andorra sigue vigente, ha perdido valor en los últimos meses. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.